Desde luego se puede confirmar que Laura Escanes ha decidido vivir una vida totalmente nueva donde reina la felicidad en todo momento. Su enlace con Risto Mejide, su futura publicación de su primer libro coincidiendo con San Jordi y ahora su físico. La modelo que acostumbra a compartir su rutina del día a día con sus seguidores de las redes sociales, ha sorprendido con un corte de pelo de lo más radical que sin duda ha dejado a más de uno sin aliento. Con una historia en Instagram, Escanes daba un pequeño avance de lo que iba a suceder minutos después. Y este es el resultado. Una atrevida y corta melena rubia platino que no se puede negar lo bien que le favorece a la joven que después de decidir perder su melena ahora luce de lo más moderna y sensual. Así Escanes se une a la moda del teñido en rubio claro como ya lo han llevado Natalie Portman, Miley Cyrus o en su día Victoria Beckham.